Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Iniciamos. Productora, ya estamos al aire. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí charlando. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa de Enlaces de la Construcción, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara en México para todo el mundo. Soy su servidor, Octavio Novoa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos los que nos relacionamos de alguna forma con la construcción. Así es. Y para ello tenemos a un especialista, una persona que vamos a hablar brevemente, una semblanza breve de él y eran ustedes porque digo que es un especialista, eran ustedes porque nos hace el favor de estar aquí y sabe de lo que habla. Luis Alberto Morgado Ramírez. ¿Cómo está Luis Alberto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco que hayas aceptado y que estés aquí con nosotros. Gracias. Luis Alberto es graduado de licenciatura en informática de la Universidad de Veracruzana, maestría en inteligencia artificial de la misma universidad, con experiencia en visión artificial de agentes autónomos. Están hablando en chino, ¿no? Minería de datos y web semántica, coautor de algunos papers del área de inteligencia artificial, programador, desarrollador en distintas empresas públicas y gubernamentales, y además experto piloto de drones de la marca DJI, y más de cuatro años como instructor de Drone Academy. Así es. Esto es parte breve de lo que es y de quién es nuestro invitado al día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué te parece este desarrollo de drones? ¿De dónde empezó? Me dicen que empezó con la cuestión militar y todo eso. ¿Es correcto? ¿Es así? Así es. Bueno, de hecho, como la mayoría de las tecnologías empezaron, su desarrollo empezó en la milicia. No sé, desde hace más de 150 años empezaron a hacer, pues, algunos experimentos con globos aerostáticos, en el cual les mandaban para, llevan información de un lugar a otro, y a lo largo, digamos, de la historia o de las diferentes guerras, fueron adaptando cada vez más, pues, algunas cámaras y aumentando la tecnología de la radiofrecuencia. En la milicia hubo, digamos, un parteaguas en la guerra de Vietnam, donde ya empezaron a utilizar estos aparatos, digamos, que volaban de manera semiautónoma. ¿Por qué semiautónoma? Ok, es que siempre estaba por detrás alguien que los tenía que pilotear. Digo semiautónoma porque no son totalmente autónomos, no lo hacían en ese momento totalmente autónomos. De hecho, ya, no sé, por ejemplo, en la Guerra Fría ya empezaron a montar cámaras con más resolución, sobre todo para vigilancia, pero sabemos que, por ejemplo, la guerra de Vietnam, una guerra muy, digamos, tecnológica, donde empezaron a emplear más tecnología. Y esto por la necesidad, porque fue una guerra muy sangrienta. Exactamente. Veían la forma de que no tuvieran que enfrentar tanto los soldados directamente en el campo de batalla. De hecho, eso es algo muy importante que se ha venido heredando también en la actualidad, es el uso cada vez menos de personas que están en los, en las aeronaves, precisamente por los peligros que pueden ocorrer, ¿no? Digo, en la actualidad se utilizan los equipos para evitar, no sé, por ejemplo, la inspección de palas, este, de generadores eólicos. Bueno, digamos que la manera que se hacía, o que se sigue haciendo, pero ya no tanto, es literal colgar a las personas en las palas mientras detienen las mismas para que no se muevan con el viento, pero obviamente son lugares con mucho viento, entonces corre muchísimo peligro una persona. En el interior tienen una traba. Exactamente. Se traba y ya no gira, pero a veces gira y se rompe la traba, no puede pasar. Exactamente, de hecho, incluso sale más caro el estar frenando esos motores o esas hélices, que el dejarlas libremente que sigan, aunque no generan electricidad. Aunque no generan electricidad. Y entonces empieza esto en la guerra, digamos que en Vietnam es donde se propone que se detona. Digamos que es un pacte de aguas. ¿Parte de aguas? A lo largo fueron cada vez integrándose nuevas tecnologías, aumentando la capacidad del radiocontrol, porque al final debe haber, le decía, una comunicación por detrás con los operadores. Al aumentar las tecnologías del radiocontrol podían aumentar las distancias que se separaban estos equipos de los operadores. Esa era una limitación. No era tanto el drone en sí, sino la comunicación. Son muchas cosas. La comunicación, el método que utilizaban para volar, digamos, se utilizan en equipos más pesados, que vuelan más tiempo, motores a gasolina. Digo, a diferencia de lo que actualmente utilizamos, que es con baterías. Pero, al final, fueron muchas áreas que fueron mejorando en los equipos poco a poco y los fueron integrando hasta llegar, digo, a la actualidad, donde, digo, actualidad, entre comillas, ya tiene varios años, en el 2002, donde se dio también un boom muy interesante en los, en el nombre sobre todo de los drones, que ya se utilizaban para, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, para encontrar a Osama Bin Laden, y que incluso bombardearon el lugar donde estaban. Fue ahí donde muchos empezamos a escuchar como, pues, ese nombre, y empezamos a familiarizarnos un poquito más con el término de drones. De drone. De drone. Tal como lo conocemos ahora. Exactamente. Porque le decían naves no tripuladas, etcétera. Sí, digo, al final, depende también mucho de dónde lo estés leyendo, incluso dependencias de gobierno, se le puede llamar de diferentes maneras, como aeronave no tripulada, o como sistema de aeronave no tripulada, etcétera. Bueno, hay muchos nombres que se les da, ¿no? Pero el más común, o por el que la mayoría entiende que es, este, justo una aeronave. Drone. Que está, que no está tripulada y que está manejada a distancia, drone. Bueno, eso es de la terminología correcta actual, digamos. ¿O la más usada? No podemos decir correcta, la más usada. La más usada. La más usada. Que al final, correcta, ya. Las otras también son correctas. Exactamente. Te puedo decir que, por ejemplo, el gobierno mexicano define, este, de una manera los equipos, ¿no? Pero, obviamente, si vas y dices que es un drone, se entiende perfectamente. Entonces, empieza a crecer la tecnología, tanto de comunicación, como también en materiales. Así es. Materiales también, cuando se tienen materiales mal ligeros, se permiten también tener drones diferentes. Así es. Bueno, ya una vez que se hizo el salto, digamos, al uso civil, se empezaron a trabajar con diferentes materiales y diferentes tecnologías para alimentar, digamos, estos equipos. Bueno, en este caso son, como mencionaba, baterías, pero, bueno, se trabajó, este, con plásticos, con fibra de vidrio, con fibra de carbono. Sí. Y actualmente hay una infinidad de materiales que se utilizan, ¿no? Y baterías más pequeñas, pero con más capacidad de, ¿cómo le llamamos? Capacidad de vuelo. De almacenaje. De almacenaje de energía. De almacenaje de energía, sí. Lo que sí es que, bueno, al final es una tecnología que va avanzando en específico de las baterías, que avanza a un ritmo demasiado lento comparado con la tecnología. Por eso tenemos equipos que utilizan baterías y que vuelan 15, 20 minutos. Los más grandes pueden estar volando, no sé, 30, 40 minutos. Y hay que cambiar la batería. Y hay que estar cambiando seguido las baterías. O recargando, que ahora se recargan. Exactamente. Bueno, al final la mayoría son baterías intercambiables. Entonces tienes un set de baterías, las tomas y las intercambias. Y a la par vas cargándolas. Entonces puedes tener vuelos más largos y extendidos. Pero tiene que regresar de todos modos, tiene que hacer el cambio. Exactamente. Eso es lo que limita entonces la batería. Y bueno, se han estado trabajando pues otras tecnologías. tecnologías, por ejemplo, solar o con paneles solares. Pero también, igual, es otra materia muy diferente y que está también en investigación y cada vez creciendo un poco más. De momento no es posible tener un equipo pequeño que se alimente con paneles solares. No sé, este, China ha sido de los primeros en, bueno, de hecho, tecnología, en esta tecnología, China es, digamos, el país con mayor desarrollo. Ah, en todos estos equipos que, bueno, es el equipo que tenemos aquí. Aquí no lo alcanzan a ver, pero me parece que aquí sí, ya se ve, este es un juguete. Parece que es juguete, pero tiene un gran alcance. Así es. Esto creo que tiene más de 100 metros, vuela 10 a 15 minutos, pero es que algo que se utiliza más de una forma lúdica, ¿verdad? De tomar alguna foto, algo muy sencillo. Esto es, digamos, que de los sencillos, podemos decir algo. O hay más sencillos. Les podemos decir sencillos, porque, bueno, la capacidad de la cámara es, este, Full HD, es, híjole, es Full HD. Sí. Sí, es Full HD. Sí. El tiempo de vuelo, digamos, no es tan, tan amplio. Se puede ver la cámara, pero trae su estabilizador. Eso es una gran pieza de tecnología. Sí, trae un estabilizador. En este caso es solamente de dos ejes. Digamos que es un movimiento. Sí. Es un movimiento así y un movimiento hacia abajo. Entonces, eso permite que el mover, a la hora de moverse el equipo, se mantenga una estabilización de la imagen bastante buena. Solamente que es de dos ejes. No tiene, digamos, el del giro. Ese ya sería de un tercer eje. Pero al final, estos equipos, con sus limitantes, podrían ser usados para un fin profesional, a pesar de que el equipo no lo sea, digamos, como tal, ¿no? Pero puedes empezar a aprender, digamos, con un equipo de esos. Sí, sí. Para aprendizajes, ir escalando para equipos más profesionales. Y es que depende mucho de lo que vayas a hacer. Para que lo quieras. Puede ser que este equipo sea suficiente para tu trabajo. Sí, en este momento puede ser suficiente y puedes ir escalando. Exactamente. Pero es una pieza de alta tecnología porque tiene la batería recargable, tiene la cámara, tiene sensores. Tiene una serie de sensores que también le impiden, me parece, que al frente chocar. Exacto. Hacia atrás no, pero hacia el frente sí. Hacia atrás parece que no tiene. Y algo que en este caso la marca incorporó bastante interesante son estos sensores en la parte de abajo. Se llaman VPS, que es el sistema de posición ámbito visual, por sus siglas en inglés, que básicamente es una cámara y un sensor infrarrojo. La cámara, digamos, sirve para reconocer patrones en el suelo y que si hay un desplazamiento de la aeronave, la convence ese desplazamiento regresando al mismo lugar. Y el otro sensor lanza un haz de luz y rebota en cualquier objeto y regresa al sensor. El tiempo en que tarda en regresar puede hacer el cálculo de la distancia que se encuentra del suelo. Entonces, esto hace que aunque no haya, digamos, bueno, estos utilizan GPS, bueno, sistemas de posicionamientos globales, para ubicarse, digamos, en el espacio. Pero si no tuviera, estos ayudan para mantenernos estables siempre y cuando estén en una distancia, digamos, considerable del suelo, no tan lejos. Entonces, incorporan muchas, muchas tecnologías que ayudan a tener un vuelo bastante estable y, pues, bastante sencillo para el piloto. Entonces, es una gran pieza de ingeniería y de tecnología. Esto que ya lo vemos prácticamente casi como un juguete, casi como un juguete. Fotografía y video, además tiene almacenamiento, tiene una serie de dispositivos muy interesantes, también permite que aterrice de una manera suave, ¿verdad? Solo. También reconocimiento, tú puedes hacer señas y te reconoces, te tomas una fotografía sin necesidad de pedirlo, con las señas, o te sigue. Exactamente. También te sigue, tú puedes ir caminando y te vas siguiendo. O da vuelta alrededor de un objetivo, ¿no? Es que eso es muy importante. Nosotros vemos ya el aparato, digamos, armado, pero detrás de todo ese objeto hay un gran trabajo de ingeniería, de investigadores, de desarrolladores de software, de desarrollar nuevos algoritmos, no sé. Es muchísimo, muchísimo el trabajo que hay detrás de esa tecnología. Para poderlo hacer tan práctico, que cualquiera lo podamos usar. Para tomarse una selfie, digamos, a él. Sí, una selfie, también se mantiene estable, toma la selfie. Exactamente. Bueno, es interesante. Es bastante, bastante. ¿Y tú traes también otro? Sí, traigo otro equipo. Digamos que es una generación un poquito más nueva. Y este lo traje por su portabilidad. De hecho, es uno de los equipos que más me gustan. Como ves, es bastante, digamos, pequeño para poder guardarlo. Pero, lo curioso de este es que se despliega. Perdón que es un poco sucio, pero es que este se trabaja. Este se trabaja. Sí. Entonces, este es el equipo. Si lo comparamos en tamaño, ya podemos ver la diferencia de tamaños. Sí. Entonces, podemos decir que es el modelo que sigue en esta marca. Podríamos decirlo. Sí, sí, podríamos decirlo. Al final son de la misma marca. Sí. Pero, digamos que este ya es un fin un poquito más... Podría utilizarse más profesional. Más profesional. Porque, bueno, al final ya la cámara es 4K. Sí. Y lo que te mencionaba es que es una cámara de... De tres ejes. Más estable todavía que este. Más estable. Entonces, y obviamente tiene... Portabilidad. Más, pues, es una pequeña bolsa que en esa bolsa no cabría este. Sí, sí. Bueno, si le quitamos... Solamente quitando los protectores. Los protectores caben. De hecho, esta bolsa es prácticamente para ese equipo. Es el que va a dejar para cambiar esto. Sí, ¿verdad? Qué bien. Pero ya estos equipos tienen, bueno, mejoras en cuanto a su ubicación con el GPS. Utilizan dos constelaciones, que es GPS y GLONASS. No sé si habían escuchado más o menos hablar de eso. No, pero si no puedes hablar en español, a lo mejor entendemos. Bueno, GPS, digamos, es muy conocido, ¿no? Es como satélite. Exactamente. Bueno, pues GLONASS es prácticamente lo mismo, pero es otro conjunto de satélites que pertenecen a otro país, que en este caso sería Rusia. Entonces, cada país tiene sus satélites. En este caso, GPS, digamos, que es más hacia Estados Unidos y países que tienen relaciones con ellos. Sí. Y GLONASS es más hacia Rusia y su satélite. Entonces, esto lo hace más global, digamos, lo puedes utilizar en todo el mundo. Sí, pero aparte de eso, tienes dos. Ah, lo puedes usar simultáneamente. Sí, sí, los usas simultáneamente. Entonces, perfecto. Entonces, pues una, tienes correcciones de errores. Al tener más satélites a los que te estás conectando, el error de la ubicación se ve disminuida. Y si hay un error, por ejemplo, en GPS, pues GLONASS puede estar todavía arriba, ¿no? O viceversa. Ya sería algo bastante extraordinario que los dos fallaran. O que no estuvieran, digamos, al alcance. Que no estuvieran disponibles. Digo, hay zonas del silencio que le llaman, en las que sí no entra ninguna señal. Si nos lo llevamos al triángulo de las Bermudas, a lo mejor no funciona. A lo mejor ya no funciona. Bueno, no es necesario ir tan lejos. En Sonora, en el desierto, hay zonas del silencio. Hay una zona del silencio donde no entra señal de GPS, no entra señal de celulares ni nada. Entonces, ahí prácticamente no funciona un aparato como este, ¿sí? Depende. Te soy sincero, nunca lo he ido a volar ahí. Pero estos equipos también, si no tienes GPS, puedes volar. Solamente que la responsabilidad ya le cae más en el piloto. Sí, tiene que ser un mejor piloto. Exactamente. Si necesita permiso para ser piloto de drones en México. Ok. Actualmente, el gobierno mexicano, bueno, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y, pues, el encargado ya directamente del espacio aéreo es la Dirección General de Aeronáutica Civil. La Dirección General de Aeronáutica Civil, o DGAC, ha venido, pues, cada vez integrando más estas tecnologías para poder, digamos, regularlas. Están en la revisión 4 de la circular obligatoria del uso de equipos. Y hay un proyecto de NOM que está ahí esperando a ser aprobado, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ir evolucionando también en el tema legal. Así es. Digo, actualmente no hay nada demasiado establecido, salvo unas modificaciones a la Ley de Aeronáutica Civil, donde ya se considera el uso de los drones, porque al final es como que el primer paso, ¿no? Decirle a la DGAC que ellos van a encargarse de estos equipos. Y, bueno, este es el proyecto de NOM, donde ya se establecen algunas reglas para el uso de este equipo. Obviamente, yo recomiendo que se sigan las mismas. Y una de las primeras es el registro del mismo. El registro del equipo es, digamos, pues como cualquier otro, como un coche que vas y registras que tienes un coche. Nada más no vas a pagar tenencia. Pero sí te van a dar un código, digamos, un código que debes ponerlo en una placa de material no flamable y debe estar pegado en el equipo. Es parte de la reglamentación. Exactamente. Obviamente hay otras cosas, ¿no? Como este, limitantes de altura, que son 122 metros sobre el suelo. Y 122 metros, para que nos des una idea, ¿cuánto es? Híjole, es muchísimo. La Torre Latino, ¿la alcanzas a 120 metros? No sé, la Torre Latino, pero para la mayoría de los trabajos, 122 metros está... Yo creo que 122 metros, si tú pudieras estar ahí y volteas hacia abajo, ya no ves nada. Se ve como un mapa del MAPS que ves en el... Así es. Y uno no... Pero son equipos con muy buena resolución. De hecho, en fotogrametría, digamos que unos 122 metros, obviamente aquí ya depende de muchas situaciones, pero en fotogrametría te estaría dando por cada píxel unos 6 centímetros, algo así. O sea, depende de muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pero entonces tienes una resolución de 6 centímetros por píxel. Es bastante. Es bastante. Es bastante. Digo, utilizando algunos sistemas satelitales para fotogrametría, obtienes hasta 41 centímetros por píxel, que es, pues, mucho más, ¿no? Sí, claro, claro. Y es eso, en la industria se han venido... ¿Y ya se le adapta a diferentes tipos de cámaras o son otros equipos? ¿Puedes adaptar una cámara, por ejemplo, a una infrarroja? ¿Lo podrías adaptar a este...? Hay algunos desarrollos de marcas externas que justo están desarrollando aquí. Para estos equipos. O cámaras para estos. Pero hay ya... Hay muchas marcas disponibles, ¿no? Sí, son modificaciones directas al equipo. Que es como accesorios. ¿Accesorios? Solamente que, por ejemplo, debes prácticamente abrir el equipo, le montas la nueva cámara... O sea, ser un profesional de ser que tiene que hacerle la modificación. Sí, sí, sí. Tú no puedes cambiarlo todavía como un lente de una cámara que tú desmontas y conces uno nuevo. Digamos que la misma marca tiene diferentes categorías de equipo. Estos podríamos llamarlos como comerciales. Sí. Donde ya su estructura ya es definida y no hay posibilidades de modificación, digamos, original. Sí. Porque sí, digo, es posible montar una cámara. Claro. Pero si es nuevo, ya pides la garantía de la cámara porque debes abrir. Pero hay otros equipos que ya se van más a la profesionalización y hay cámaras intercambiables que la misma marca comercializa. Que te da cámaras térmicas, cámaras con zoom, cámaras... Bueno, hay muchas. En caso de que sea de tu interés que tenga una cámara con una diferente configuración, se le puede llamar, alcance... Digamos que especializada. Especializada. Por ejemplo, en la agricultura de precisión están las cámaras en EDBI que, a grandes rasgos, para no meternos en cosas técnicas, a grandes rasgos se van hacia el lado de los infrarrojos para conocer si las plantas necesitan algo en general. O sea, dependiendo de la reflectancia de estas... de la luz, perdón, pueden terminar si le hace falta agua, abono, si hay una plaga, etc. Sí. Es muy interesante. Son cámaras en EDBI. Entonces, han ido evolucionando, pasaron de lo militar, pasaron a lo comercial. A lo comercial. Y dentro de lo comercial hay muchísimos campos de trabajo para esto, ¿verdad? Así es. Que podemos hablar, dame algunos ejemplos, ¿para qué puede servir? Bueno, de hecho, si nos vamos igual yendo con la historia, fue la cámara la que hizo este boom también en los equipos, la fotografía y videoaérea. Fotografía y videoaérea. Exactamente, y se empezó con eso, digamos, de manera general, y empezó a hacer este boom, tal vez, no sé, para publicidad o vigilancia o cosas así, pero fue el boom. Después se fue especializando y empezaron a encontrar, pues encontrarles, sí, es de una utilidad en diferentes áreas. Una de las áreas que más ha aprovechado los equipos es la topografía, que al final se puede hacer fotogrametría con las imágenes que nos proporcionan los equipos. Entonces, pues se abaracen mucho los costos, se hace también más rápido el proceso de captura de las imágenes, etc. Seguridad, incluso, bueno, hay algunas policías a las que hemos ido a capacitar para el uso de los equipos, para, bueno, empezar a vigilar, digamos, el centro de la ciudad o cosas así. Sí, lo que decías de agricultura de precisión, la agricultura también se ha visto muy beneficiada con el uso de los equipos, la ingeniería civil, para, no sé, seguimiento de obra. De eso vamos a hablar en la siguiente etapa. Sí. Para eso vamos a concentrarnos más a la construcción, que es un tema que nos interesa mucho, y que, de alguna forma, también los ingenieros civiles vamos conociendo, ¿no? Son herramientas que, de pronto, no tomamos nosotros en cuenta, y hace unos días, justamente, para poder hacer un reporte de obra y mandarle a un propietario algunas fotografías de una residencia, de una casa, algo muy sencillo, pues aprovechamos el uso de un dron para mandarle fotos. Y para poderlas integrar a nuestro reporte, que simplemente fotografías, que antes las tomábamos con nuestras cámaras, después ahora con nuestro celular, y ahora llevamos nuestro dron, aunque parezca de juguete, pero podemos tomar una foto, tal vez, de otros ángulos iniciales, estarnos subiendo a la azotea de la casa de enfrente para mandarle una fotografía. Entonces, pues, algo que la construcción, y de poco a poco permeando, ¿no? De alguna manera, siendo lo más útil, le hemos ido encontrando la utilidad. Al final es una herramienta. Una herramienta para el trabajo. Exactamente. Tú así la usas, ¿no? Exactamente. Para ti es tu herramienta de trabajo. Es mi herramienta de trabajo, y al final, el uso que le demos a la herramienta, bueno, ya depende de nosotros. Un ejemplo, un martillo tiene un uso específico, ¿no? Pero si yo, como especialista en otra cosa, le encuentro otro uso del martillo, pues adelante. De pronto se te ocurre, y en vez de tener el helado con la bolita, le pones un gancho para sacar clavos. Exactamente. Y ya te sirve de algo más. Ya te sirve de algo más, sí. Y obviamente las características del equipo, pues, hacen que crezcan esas posibilidades, ¿no? Me permite, Luis, déjame ver si tenemos algún mensaje para poder saludar a nuestros amigos. Manuel Arroyo, saludos. Estamos escuchando su programa en San José, California. Muchas gracias, Manuel. Saludos al invitado. Federico González, saludos. Soy estudiante de ingeniería, y es muy útil el tron para la carrera. La verdad es una magia que se puede hacer con ese tipo de artefactos. Y él es un estudiante, Federico, es un estudiante. Se están integrando mucho las universidades estos equipos. Y yo creo que nos van a ganar en esto rápido. Y qué bueno, qué bueno. Guillermo Mancera, saludos. Estamos escuchando su programa en Puebla. Primera vez. Gracias, Guillermo. Que le sigo. Interesante el tema de los drones. Saludos para todos. Gracias. Muchas gracias. Joel Rodríguez, escucho el programa de San José, California. ¿En dónde nace la idea del dron? Hemos hablado ya que el uso militar. Sí, el uso militar. El uso militar. La mayoría de las tecnologías. Ahí empezaron. Ahí empezaron. Llegó el momento en que no pudieron evitar que salieran a uso comercial. Porque yo creo que si hubieran querido, no lo hubieran permitido, ¿no? Pero llega Martín Gómez. Saludos, ingeniero Octavio. Gracias. Qué gusto estarles viendo aquí en California. ¿Cuál es el dron? Una pregunta para ti. ¿Cuál es el dron que tiene más duración de vuelo? Híjole. Hay muchos equipos. A nivel comercio. Vaya. Es que es eso. Se pueden hacer desarrollos para equipos que no necesiten tanto el estar bajando por más energía. Entonces no le puedo decir como un equipo que es el que más vuela. Lo que mencioné en un principio, China ya desarrolló, ha tenido desarrollo de tecnología y ellos hicieron un dron tipo ALA. Ah, porque es hasta eso. También hay diferentes tipos de drones. El que ellos utilizaron es un dron tipo ALA en el que lo montaron estos paneles solares y podían volar, digamos, permanentemente. Porque no había necesidad de bajarlo para recargar baterías. También hay empresas que actualmente están comercializando, digamos, le llegan a llamar líneas de vida. Que no es otra cosa más que un cable que va al dron. Entonces, tienes un generador en suelo y lo estás alimentando. Entonces, puede volar por dos, tres horas o más. Pero de manera práctica lo conveniente es tener por lo menos dos baterías. O tres. Digamos, yo lo que recomiendo son entre cinco y seis baterías. Cinco y seis baterías. Sí. Bueno, depende también de qué tan intenso sea tu trabajo, ¿no? También, si quieres tenerlo una hora, entonces sí serían cinco baterías. De hecho, cinco o seis es para un vuelo continuo. ¿Por qué? Tienes tus, comienzas con tus cinco baterías cargadas, le metes una batería y comienzas a volar. Cuando te pide que necesita otra, lo bajas e intercambias. Esperas unos cinco o diez minutos, dependiendo de la temperatura ambiente, porque al final son baterías de polímero de líquido y tienen ciertos cuidados y la comienzas a cargar. El chiste es que vas a ir intercambiando y poniendo a cargar. Entonces, cuando ya terminaste con la última batería, tu primera batería ya está cargada. Entonces, ya puedes volverla a poner y tener, seguir volando, digamos, de manera continua. Una recomendación, entonces, sería, Martín, pues tener varias baterías. A mi punto de vista, cinco o seis baterías es bueno. Lo que también puedo decir, Martín, es que es muy cansado el estar volando más de cuarenta minutos. Porque, por lo regular, estás de pie, bajo el sol y, pues, con un aparato. En este caso, el control es bastante pequeño. Sí. Pero va tu teléfono. Hay otros equipos con un control más grande. Entonces, estar cargando un control de, este, entre medio kilo y hay unos más grandes de ochocientos hasta un kilo, es cansado. Hay correas que te ayudan, pero es cansado el estar volando. De alguna forma, conforme lo vas usando, te vuelves más eficiente, ¿no? Haces exactamente lo que necesitas y más rápido. Eso es bastante importante. En video se utiliza mucho el término de preproducción. En los cursos que nosotros damos, siempre les decimos que es importante, no nada más para las personas que se dedican a video, sino, en general, es hacer un plan de vuelo. Con ese plan de vuelo, si te apegas, pues vas a cumplir y te alcanza y economizas en batería. Entonces, si lo empiezas a volar y empiezas a ver qué es lo que vas a hacer y todo esto, en lo que estás pensando, se te acabó la batería. Exactamente. Entonces, es mejor tu plan de vuelo, decir, bueno, voy a tomar el frente, le voy a dar la vuelta, voy a hacer una toma de la campana porque me gusta la iglesia y te termino. Y termino. Un plan de vuelo. Y ya tienes tu toma. Muy buena recomendación. Pedro Valadez, saludos en las de la construcción. Saludos, Pedro. Estamos viendo el programa. Gracias. Lo mejor de lo mejor en este tema. Dice, hay drones para empezar a maniobrarlos, me imagino que para principiantes, como un servidor, puede ser ese, ¿no? Sí, es uno de los equipos que, digamos, son más sencillos. Hay otros equipos que se le llaman minidrones y que no tienen tantas ayudas, no tienen GPS, no tienen los sensores de proximidad. Esto puede ser para principiantes, como un servidor. Sí, pero esos equipos que no te ayudan en nada, que son pequeños, son muy difíciles de volar. Porque le faltan todo. Porque le faltan todo. Pero, ¿por qué es bueno utilizar esos? Porque es, si empiezas con lo difícil, una vez que ya tomas uno que es más sencillo, vaya. Es como aprender, recomiendo mucho que aprendas a manejar un coche estándar. Y cuando tomas el automático. Es como si no hicieras nada, ¿no? Es muy bien. Entonces, yo recomiendo eso. Empiecen con equipos, tal vez que sean más difíciles de volar. Ya cuando quieran profesionalizarse o ya utilizarlo para otro objetivo, ya utilizan estos. Muy bien. Aparte son más económicos. Gustavo Vélez, saludos. Coche, su programa en Toluca. Saludos. Recomendaron el programa Ciudad de México. Gracias. Y me interesó el tema que están tomando. Les mandamos una felicitación por el programa. No, al contrario. Gracias, Gustavo, por escucharnos. A ver si tenemos algún otro mensaje. Todavía no. En esto estamos. Bueno, por el momento no tengo mensaje. En la construcción. Luis, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué se puede hacer en construcción? Híjole, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo no soy experto en construcción. Pero sí en drones. Pero sí en drones. Para lo que más se ha venido utilizando los equipos es para seguimiento de obra. Por ejemplo, tienen algunos modos de vuelo automáticos en el que siguen una ruta. Entonces, puedes... ¿También ese modelo? Ese modelo no. Pero este sí. Pero este sí. Digamos que lo dejas ya programado para ese... ¿Siempre va a ser lo mismo? Siempre va a ser la misma ruta. En este equipo, la primera vez debes enseñárselo. Es decir, pues debes volar y guardar los puntos. Se llama waypoint. Esos puntos los va guardando. Son puntos GPS que al final esos nunca se mueven. Y entre punto y punto hace líneas rectas. Entonces, lo que hace este equipo es ir volando punto a punto y guarda esa ruta. Entonces, la puedes replicar n veces. Las veces que tú quieras. Hay en construcción, sobre todo más para publicidad. Hay algunos videos donde se ve en cámara rápida cómo se está construyendo un edificio. Y con el movimiento de una cámara. Bueno, pues se puede lograr con ese modo de vuelo automático. Entonces, puedes hacer, digamos, la animación o la cámara rápida de cómo se está construyendo el edificio mientras vas haciendo el movimiento de la cámara. Lo que haces es día a día estar volando en la misma ruta y tienes justo ese avance. Y al final tienes la suma de todos los videos que le dan esa animación. Exactamente. Y otra cosa, en algún lugar, por ahí que no voy a decir el nombre, Protección Civil empezó a solicitar imágenes de las construcciones. Pero, curiosamente, decía que las imágenes, imágenes aéreas con dron. Digo, ya actualmente, si pensamos en imágenes aéreas, de inmediato pensamos en dron, ¿no? Pero yo, en principio, dije, bueno, para nosotros, qué padre, ¿no? Porque usamos los equipos. Pero no sé por qué no el tomar una cámara, amarrarle a un globo y subirla. Pero es... Es como una imagen aérea. Es una imagen aérea. Pero es como absorbieron tanto el término que ya dijeron, ok, las imágenes aéreas son con dron. Y esto es Protección Civil. Entonces, te pedían eso. Les digo, no voy a decir dónde. Pero sí, empezaron con ese boom. También para topografía, decías hace un momento, ¿no? Así es. Entonces, estos equipos pueden hacer fotogrametría. En términos, digamos, básicos, es sacar mediciones a través de imágenes. Aquí ya es un área muy, muy especial, ¿no? Pero se pueden, no sé, sacar curvas de nivel. Se pueden sacar volúmenes, colindancias, límites de terrenos. Se pueden sacar muchísimas cosas a través de las imágenes que se toman con el equipo. Y es mucho más económico que el estar rentando lo que antes hacían. Era una avioneta, la cual pasaba. Y, bueno, tenían cámaras muy buenas, con muy buena resolución. Pero, aún así, tenían una resolución de entre 20 y 40 centímetros por píxel. Estos equipos pueden tener una resolución de 2 centímetros a 8 centímetros por píxel. A una altura considerable. Y con, digamos, un solo vuelo puedes cubrir, no sé, hasta 15 hectáreas. Obviamente, ya depende mucho de tu configuración. De qué altura, qué overlap entre las imágenes. Y tener tu parte de vuelo. De hecho, es tan sencillo que ya tus aplicaciones, que en este caso instalas en tu celular, tú nada más le dices los límites del terreno. Y solito calcula el plan de vuelo. Solo lo hace. Solamente le dices, ok, qué tanto overlap tienes, a qué altura, qué inclinación de la cámara. Pero ya es configuración. Y el dron, tú nada más le das start. Y el dron va a hacer el vuelo por sí solo. Tú nada más le estás esperando y vigilando. Obviamente, es algo... Que no pase un gavilán y se lo lleve. Y es algo muy importante. A pesar de que el dron lo hace solo, yo siempre recomiendo que el piloto esté atento por cualquier imprevisto. Es responsabilidad del piloto totalmente. Es autónomo, pero... Exacto. Pero no tanto, ¿no? Como los autos que ahora son autónomos, pero todos necesitan la vigilancia del piloto, porque puede pasar algo en donde tiene que estar atento, ¿verdad? Exactamente. Entonces, siempre recomiendo que alguien esté detrás atento. No confiarse. Algo que les digo a las personas que vienen y toman el curso con nosotros, es hasta cierto punto desconfiar de la tecnología para estar preparado de cualquier imprevisto. Si no pasa nada, felicidades, ¿no? Qué bueno que no pasa. Pero si pasa algo, ya están preparados y mentalizados para reaccionar ante esa situación. Y decías un momento de tanto de broma que no llega un gavilán y se lo lleve, pero ¿sí puede haber también alguna colisión con aves? Sí, y es muy, muy común, ¿eh? ¿Ah, sí? Las aves, al final, lo pueden llegar a atacar. Ah, lo pueden atacar incluso. Sí, sí, sí. Las aves son territoriales también. Entonces, si invade su territorio, pues obviamente ellos van a defenderse, ¿no? Aquí ya es cuestión de más o menos analizar el tipo de ave y el comportamiento que está tomando. Por ejemplo, mencionabas de ir y tomar una iglesia, ¿no? En las iglesias hay muchas palomas. Sí. Entonces puede ser peligroso porque, literal, si te acercas a su nido, ellas se van a enojar y te van a atacar. Pero en este caso con las palomas, digamos que es un poquito fácil de identificar. ¿Por qué? Porque empiezan a volar, está el dron aquí, y empiezan a volar alrededor, haciendo círculos sobre el equipo. No es un ataque directo. No es un ataque directo, es una advertencia. Sí. Entonces, si somos sensatos, pues los separamos y lo aterrizamos, ¿sí? Y, obviamente, tampoco he querido experimentar eso de esperarme a ver qué haces. Pero sí, mejor evitemos cualquier tipo de accidente. Al final, no les gusta que estén volando ahí. Pero sí, hay aves que son, no sé, águilas o pilotes que no te van a hacer advertencias. Entonces, de inmediato están volando y se pueden ir en picada hacia el equipo. Si tienes suerte, sea un ataque, digamos, de advertencia, donde va a pasar junto y ya. Si tienes suerte. Si no es, de inmediato te van a hacer advertencias. ¿Qué ha pasado? A mí no, pero sí conozco a muchos donde un sopilote... Este equipo es pequeño. Sí, un conocido voló un equipo como de, no sé, como de un metro, digamos, de diámetro, con propelas de fibra de carbono, no sé, como de 30 centímetros, y un sopilote se lo tiró un par de veces. Digo, ahí ya fue error del piloto. ¿Por qué? Porque fue, se lo tiró y regresó a volar al mismo lugar. Y otra vez llegó. Y otra vez se lo tiró, entonces, bueno, ya fue en ese es. Sí. Y estaba leyendo hace unos días un artículo respecto al uso de drones en arquitectura, en donde pueden utilizarlo para escaneo de fachadas y después pasar toda esa información y hacer planos de las ciudades, pero de sus fachadas para una remodelación de una ciudad. Ok, es un modelado 3D o un modelado 3D. Sí. Se está utilizando mucho, bueno, ese modelado 3D también se hace a partir de la fotogrametría. Se genera una nube de puntos con las imágenes y se empiezan a hacer los modelados. Al final es eso, es yo lo que doy, lo que nosotros damos es una herramienta y cada quien puede buscar una nueva aplicación. ¿Puede tener ese alcance? Pueden tener muchísimo alcance. O sea, al final todavía estamos en pañales. Creo que se van a descubrir cada vez más y más cosas en las que se pueda aplicar el uso de estos equipos. Sí. No sé, o sea, el límite es la imaginación. Así, si yo soy especialista en algo y encuentro un uso del dron, puedo encontrar un nuevo nicho, ¿no? Un nuevo nicho de mercado y, ¿por qué no? Hacerse rico en este caso. Sí, claro, claro, es un buen nicho de mercado y que en este momento, que es con lo que quiero concluir, dentro del contexto México contra el resto de los países, ¿cómo está México en el desarrollo de drones, en la utilización? ¿Cómo vamos comparándonos con otros países? Realmente vamos un poco lentos. Entonces, ¿hay que decir que hay oportunidad de negocio? Hay oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque al final hay países, no sé, Alemania, donde ya prácticamente muchos del campo están utilizando estos equipos para distintas cosas. Por ejemplo, hay equipos, obviamente cada vez se van utilizando más. Claro. En México, pero hay equipos para, no para ríos, ¿cuál fue el nombre? Para fertilización. ¿Drones? Drones para fertilización. Esta marca tiene un dron que es especializado en eso y que puede cargar unos 10 litros de líquido para fertilizar. O sea, ¿10 litros? Y muchos dicen, ah, 10 litros es poco. No, pues para cargar eso es muchísimo. Pues mínimo son, bueno, es más de 10 kilos, pero algo que también es que sus aspersores son muy buenos y digamos que lo hace de manera uniforme. Más eficiente. Es más eficiente a la hora de fertilizar. Antes, pues es una cuadrilla de personal que tienen su tanque y van... O la avioneta. O la avioneta. O la avioneta. Que pasa fertilizando. Pero, pues es prácticamente botarlo. Sí. Y esperar que caiga bien. No, estos, sus aspersores son muy buenos. Es un tiro de escopeta, habrá que le pegan, ¿no? Exactamente. Ahora son más precisos. Son mucho más precisos. Entonces, por lo tanto, esos 10 litros a veces son suficientes para hectáreas. Entonces, es Alemania, pero Estados Unidos, por supuesto, debe estar muy avanzado. Por ejemplo, en la legislación te puedo decir que Chile fue uno de los primeros países en legislar. España ya tiene su legislación. Entonces, más o menos así. Comparándonos con países de Latinoamérica. De Latinoamérica. O sea, digamos que sí somos de los que más están utilizando los equipos. Pero, no sé, Chile, Brasil, pues por ahí también tienen mucho trabajo. Sí, todos. Al final, todos están empezando ahí como a ver justo el uso de estos equipos. Y, pues sí, México no se queda atrás. México, pues al final, es una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Entonces, sí, el uso de los equipos se expande un poquito más. Pero, comparado con países, pues con mayor poder. Pues es adquisitivo, sobre todo para los equipos, ¿no? Que deben ser muy costosos. ¿Cuánto puede llegar a costar un dron especializado, por ejemplo, que decías, para la fertilización en agricultura? Digamos, de manera comercial, te puede estar costando unos 200 mil a 500 mil pesos. ¿Hasta? ¿Hay tanto margen? ¿Desde 200 a 500? Es que sí. Al final ya depende mucho de lo que necesites. Realmente, si solicitas un desarrollo a la medida... ¿También se puede hacer? Se puede hacer, pero ya te cuesta mucho más. Yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero tener un dron en donde vigile un ducto de Pemex, ahora que está tanto de moda el huachicoleo, y que haga su ruta todos los días para que verifique si hay alguna ordeña. Puede ser video de noche. No necesitas llevar a 100 personas del ejército o 200 que estén vigilando. Simplemente hace una ruta y puede mandar inmediatamente un aviso de que en ese punto hay algo, incluso de noche. Y es que ya vamos también hacia atrás del trabajo detrás de... ¿Eso sería una aplicación específica? Es una aplicación específica, pero tal vez el equipo que te pueda hacer eso lo puedes encontrar un poquito más comercial. Pero ya lo que está detrás es la especialización. Por ejemplo, dices, si encuentra algo, bueno, tal vez para no tener una persona ahí viendo la pantalla de lo que está transmitiendo el equipo, pues puedas implementar algunos algoritmos de inteligencia artificial que la hagan de manera automática. Y que avisen. Y que avisen. Entonces, te empiezas a automatizar. ¿Y ahí es donde también ya entra el piloto? Y es donde el piloto, no es que ya no vaya a hacer falta, pero sí lo empiezas a dejar un poquito más de lado. ¿Por qué? Porque si empiezas a hacer automatización, pues ese dron ya va a volar, digamos, solo. Va a volar solo. Pero bueno, eso ya es detrás de... Es que al final, lo que te decía, son herramientas y ya depende mucho del uso que se le da. Para la industria, ¿se puede utilizar, por ejemplo, para revisión de instalaciones? Se puede utilizar para revisión de instalaciones. Incluso, bueno, con algunas cámaras también especializadas. No sé, el análisis de los materiales, por ejemplo. Incluso en aviones, pues son estructuras altas. Entonces, deben subirse personas y tomar fotografías. Bueno, tal vez podrías utilizar un dron para hacer fotografías y ver si hay fracturas, si hay, no sé, densidad de material, más en una zona que en otra. Se pueden hacer muchas cosas. Inspección. Inspección. Laboras de inspección. Industria. Sí. Vigilancia, inspección. Vigilancia, seguridad. Seguridad. Leía también respecto a unos drones que ahora pueden caer al agua y pueden sumergirse y salen del agua sin ningún problema. Entonces, esto también te puede llevar a otro tipo de, a abrir otro campo de acción, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, tal vez no es algo tan común, pero sí hay drones submarinos. Drones submarinos, ya existen. Existen, e incluso a nivel comercial, o sea, hay tiendas, en México no he encontrado ninguna, pero en Estados Unidos hay tiendas que te venden por, digo, precios de un drone de estos, unos 20 mil, 15 mil, 40 mil pesos, dependiendo del mismo drone submarinos, donde obviamente no son inalámbricos. Entonces, ahí sí debe pasar un cable de transmisión de datos en la imagen, pero sí, o sea, es bastante, bastante interesante el mundo de los drones y es muy extenso. Pues, una hora verdaderamente es poco para poder tocar el tema, sin embargo, es un tema que siempre es tan amplio que aquí tratamos de hablar de una manera muy general y nos deja como que la curiosidad, ¿verdad? Yo creo que más de alguno está pensando en este momento, ¿para qué lo puede usar? Eso es lo interesante de los drones. Nos podemos ir en una plática de una, dos, tres horas en lo general. Sí. E irnos otras cinco, seis, siete, en lo específico de cada área. Ya puedes decir, bueno, ahora me interesa, estaba pensando en este momento, no sé por qué me llegó, pero, por ejemplo, en un concurso de equitación en donde están los caballos saltando y todo, después, también programar el vuelo de un drone, o que lo vayas siguiendo, que lo vayas a ver exactamente todo lo que estás haciendo, para en caso de que hubiera alguna reclamación, bueno, pues tienes el video. Ajá, como un tipo bar. Como un tipo bar, ahora para el fútbol, ¿verdad? Sí. Tal vez para un futbolista sería muy incómodo tener un drone que esté dando vueltas, pero para un animal en donde está en este momento, está trabajando, pues no tiene inconveniente. No, y tal vez con la distancia idónea. Claro, no es prudente, pero como tienes una distancia tan grande, pues puedes estar viendo perfectamente todo. Sí, o sea. Sin ningún problema. Y eso es tal vez una nueva aplicación que nadie había pensado, y que... Porque dije, bueno, si puedes seguir a una persona, pues también puedes seguir a un caballo, ¿no? Sí, de hecho... O a la persona que va al jinete. Sigue por polodimetría. ¿Tú le puedes indicar que siga a otra persona? Ah, sí, sí. Es que le digas por polodimetría. Entonces, seleccionas el color. Bueno, seleccionas un objeto en la pantalla. Y es como lo identifica. Y lo identifica a través del color y obviamente más o menos la forma o los contornos. ¿Y puede estar atrás o delante de ti? Bueno, este, no, ajá, puede ir atrás o incluso puede estar caminando. Estos equipos ya lo traen programado, puede estar caminando y puede estar girando al vez donde el objeto y moverse punto. O si yo camino hacia adelante, ¿lo puedo tener de frente siempre? Puedes tenerlo de frente. Y que esté manteniendo tu distancia. O puede tenerlos a un lado. O sea, se puede hacer. Es nada más configurar cómo quieres que siga y lo hace. Y lo sigue. Y lo sigue. Es impresionante. Me gustaría mucho comentarles a todos ustedes que él es un especialista, maestro de pilotos de drones. Y que si ustedes requieren alguna asesoría, capacitación, frecuentemente se están dando ese tipo de cursos. Así es. Entonces, ¿podrían comunicarse con nosotros para poder tener información al respecto? Claro que sí, claro que sí. ¿Cada cuándo hacen cursos? Platícanos de manera general. De manera general, más o menos unas dos veces al mes estamos dando cursos de vuelo básico. Es decir, para que aprendan a volar de cero. O sea, ¿puedo llevar este y aprender? Puede llevar. Obviamente, les recomendamos equipos más grandes. Más grandes. Digo, no hay ningún problema. Puedan hacerlo. Pero les recomendamos equipos más grandes para que les saquen provecho al curso. Porque empiezan a sacar más dudas, más cosas. Aparte, estos equipos les desactivamos las ayudas para que aprendan realmente. Esto si se calla, ya es responsabilidad de Luis. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Hasta el momento no hemos tenido... Todavía no se ha caído ninguna. Ha habido accidentes, pero no graves. Entonces, no hay ningún problema. Porque también tienen cierta flexibilidad, ¿no? No hay que tenerles tanto miedo. Veo que como este se mueve, digo ese, ¿no? Sí, sí. Al final, ningún equipo está hecho para caer. Pero resisten. Tienen cierta resistencia. Y ya también es mucho de suerte. He visto accidentes de 20 metros donde no les pasa nada. He visto accidentes de un metro y medio, dos metros donde se rompe la cámara. Bueno, depende cómo caiga, ¿no? Tú mismo depende cómo caigas. Quién sabe si te rompas un hueso, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo general, cada dos semanas tienes un curso. Más o menos. Tenemos cursos un poquito más especializados, por ejemplo, de fotogrametría. Y, bueno, estamos renovando cada vez nuestro... Si alguien te pide un curso específico, también se lo pueden... Lo podemos checar en específico. Pero, bueno, estamos empezando a generar contenidos para nuevos cursos. Obviamente, pues necesitamos gente especializada. Tenemos gente de área de educación. ¿Para qué? Para que nuestros contenidos sean, pues, apegados a estándares de educación. Pero queremos lanzar cursos, por ejemplo, de impacto ambiental, cursos más específicos de fotogrametría. Y no en general, sino ya que se vayan especializando. Cursos para seguridad, cursos para inspección. Es decir, vamos a ampliar nuestro plan. Protección civil. Protección civil. Pero, bueno, ese es un plan un poquito más a futuro. De momento, solamente tenemos vuelo básico o vuelo para aprender a volar y de fotogrametría. Perfecto. Y, bueno, si se contactan con nosotros y dicen que vieron el programa, les damos un descuento. Te pasaremos inmediatamente todos los datos para que de esa forma se comuniquen contigo a ambos, a ti y a la persona interesada. Enrique García Saldaña, como siempre, hola, ¿cómo estás? Tarde, pero aquí andamos, siempre está al pendiente. Él nos saluda desde la Universidad de Ecatepec, en el Estado de México, en donde siempre están al pendiente del programa. Muchas gracias, Enrique. Estamos prácticamente concluyendo. ¿Algo que quieras agregar, Luis, para terminar el programa? Pues nada, al final, como lo que mencioné en un principio, piensen en el dron como una herramienta y traten de descubrir nuevos usos. Es importante, interesante que se haga de esa manera porque justo empieza a crecer el mercado y obviamente se aparatan costos y todo eso. Pero sí, siempre volar de manera segura y de manera responsable. ¿Por qué? Porque al final, si no lo hacemos así, cada vez las leyes se van a ir cerrando más en el uso de los equipos. Entonces, si volamos de manera responsable, segura, vaya, no va a pasar nada. Es una forma de colaborar. Es una forma de colaborar. Te agradezco, Luis. Pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación. Quiero agradecer también a N más N Construction, Proyecto y Construcción Residencial, que nos apoyan para la realización de este programa. Parque en México, equipamiento para estacionamientos, balizamiento y señalética. Un saludo y un agradecimiento muy especial también para Vegas Saldaña, Seguros y Fianzas, que nos apoyan para el programa. Por supuesto, agradezco muchísimo a todos nuestros seguidores en Facebook. Gracias a todos ustedes, estamos creciendo. Y agradezco a las personas que nos escuchan en este momento por la plataforma de guanatosfm.net. Les invito a que también se conecten a la página de Facebook. Durante la semana estamos también publicando interesantes reportajes, cápsulas que pueden ser de su interés. Gracias por visitarnos, por seguir la página de Enlaces de la Construcción. Recuerden que la próxima semana ya estará disponible en YouTube y en Podcast los programas para que ustedes los escuchen cuando quieran y donde quieran. Podrán encontrar Las Ligas en nuestra página de Facebook. Les agradezco muchísimo. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. La semana próxima tendremos un programa también muy interesante. Los invito a que estén al pendiente de nuestra publicación y que nos acompañen. Les agradezco mucho. Un buen fin de semana. Les saludo a su amigo, servidor Octavio Novoa. Recuerden, Enlaces de la Construcción siempre está apoyando a la industria para que podamos contribuir y ser mejores. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Enlaces de la Construcción. Enlaces de la Construcción.